Música 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 En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios, ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro al que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En nuestro pasaje, unos versículos anteriores dicen que los judíos murmuraban. Esto recuerda la actitud del pueblo en tiempos del Éxodo. Los judíos murmuraban porque Jesús se presenta como el pan bajado del cielo. Siendo así que es hijo de José, su padre y su madre son conocidos. Jesús exhorta a no continuar murmurando. Exige una fe incondicional que supere los cálculos cerrados. Y afirma con una formulación exclusiva. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. La fe no depende de la iniciativa humana, ni de sus méritos. Es ante todo una atracción interior que el Padre suscita. No se trata de un determinismo o de predestinación arbitraria. Sino más bien de la constatación de una iniciativa divina. Los que le escuchan y creen viven en comunión con Jesús. Cuando celebramos la Eucaristía, escuchamos y aceptamos la palabra y participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Tenemos motivos para alegrarnos y sentir que estamos en el camino de la vida. Que ya tenemos vida en nosotros. Porque la comunión es el mismo Cristo Jesús con su palabra y con su Eucaristía. Participar en la Eucaristía nos está ayudando a vivir la jornada más alegre, más fuerte, más llena de vida. Porque la finalidad de todo es vivir con Él, como Él y en unión con Él. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo. Y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga. A ti y a toda tu familia. Bendiciones.